Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejo así, y no me dejo así, y no me dejo así, me cobro, me cobro, déjalo así, oye, me cobro, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre todos. Bueno señores, se trata nada más y nada menos que Melimer la mermelada señores, también manda fuego, también manda fuego, espérate, ¿por qué se cruzó ella? Espérate, espérate, te voy a decir, cuando salió el tema de Buloba, el tema de Buloba, la mamá del rat comentó lo siguiente, no todos pueden hacer un nombre respetado en el jefa. Buloba Family es uno de los pocos que suben a una tarima y le dan el lujo, y se dan el lujo que el público le corre su hip hop, su rat, al igual que los otros géneros que él ofrece en vivo. La realeza, para que respeten los tigers, no sufran descontinuados. Bueno, ¿a quién le manda su fuegazo? Le está tirando ahí el lápiz, sí. Claro, o sea, tú sabes que en los comentarios que hizo el lápiz, a raíz de los comentarios que hizo el lápiz, que es artista porque graban otro género, son raperos que no son raperos, ahí vemos a Melimer, que le manda su fuegazo al lápiz consciente y lo llama descontinuado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, señores! Oigan como... Pero Melimer lo que está buscando, buscando colita ahí, porque Melimer está apagadísima. Está apagadísima, pero imagínate. Melimer siempre ha querido tener... No es la primera vez que le tiran un fuetazo al lápiz, buscando ese sonido. Tú vas a decir que Melimer lo tiene para rapear con el lápiz. Tiene para rapear con el lápiz, pero esa no es su liga, que se vaya para allá para donde están las mujeres. Ah, pero para ti no hay ninguna liga del lápiz. Yo lo dije que Chelo Cha sí, Chelo Cha puede chipiar y está a nivel, pero no, di que Melimer va a seguir. Buloba, que se cuide. No, hombre, Raimundo, aquí lo que... Perdón, señores, aquí lo que vemos... Perdón, señores, esto estamos en vivo. Aquí lo que vemos, señores, es una persona muy imparcial que no reconoce la realidad. O sea, lo que es Melimer, Chelo Cha, Buloba, son personas que tienen madera para rapear con el lápiz consciente. Aunque tú digas lo contrario. Le falta todavía muchos reconocimientos. No le falta, Raymond, no le falta. Le falta que el público acepte... Señor, él va a seguir que le falta. Es que le falta mucho, papá, le falta mucho. ¿Pero qué le falta? Le falta todavía nivel, clase. ¿A quién le falta nivel? ¿A quién le falta nivel? Ser de la verdadera realeza del hip-hop dominicano. Fundador, Pilar, eso le falta. No, 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 no. Reconocimiento internacional. Pállese ya, Pállese, te voy a cerrar el micrófono, Lambón. Ay, oh. Soy en chano, en chano, llegale a la novia. Mario, Mario, a mí me va a dar la cosa. Me busquiste a coger, trote loca. Pa' que no me agacho, yo tengo que amobocar. Ningún humo desacatao, y de la mente desacatao. Yo con dos panel desacatao.